Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale, vamos a ir con la guía de las runas y la build más utilizadas con Soraka, ¿vale? Nos la pide antes en el directo una tal Jennifer no sé qué, que no se... No recuerdo ahora cómo se guía, a la Jennifer no sé qué. Bueno, pues eso, ¿vale? Terminaré subiendo el vídeo por si no está aún en el directo, es que no lo sé. Bueno, se suele empezar con brujería y valor, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que se pilla inspiración, pero es muy poca gente la gente que se pilla inspiración con Soraka, pero bueno, aún así quizá lo explique. Se suele pilla invocar a Eri, ¿por qué? Porque Soraka se juega tanto de manera agresiva como de manera defensiva. Sirve no solo ataca, sino también defiende, cura al enemigo. Y lo bueno de invocar a Eri es que si tú tiras una Q, por ejemplo, a un enemigo, pues además de hacerle el daño que te da la Q, que encima la Q de Soraka ahora quita más, por el último parche que se la bufaron en Italia, ahora la Soraka está más rota, puedes invocar a Eri y lo que hace es ir y le da una hostia al enemigo, ¿vale? Por cada... digamos que tú tiras una habilidad y le da una hostia y le invoca a Eri y vuelve a ti. Te ha dado un ratillo en volver, ves como vuelve además el bichito y se te ha puesto la cabeza. Y luego ya entonces puede volver a tirar una habilidad y vuelve a ir. En cambio, si tú tienes el bichito y curas a un aliado, pues digamos que además de curarle le pones un escudo, ¿vale? Ni más ni menos, eso es lo que hace invocar a Eri. Cometa arcano es para jugar solo agresivo. Tú tiras una Q, pum, y le cae un cometa y ya está. Nada de oscudos aliados ni pollas, pero eres Soraka y os he conseguido invocar a Eri 100%. Por el tema de la W, o la ult incluso, pero sobre todo por la W. Luego manda de mana, está hecha pues para regenerar mana, ¿vale? Golpar a un campeón enemigo con una habilidad, cosa muy fácil como las Qs porque es spammer Qs. Aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250. Tras llegar al máximo que son 250 de mana, restauras un 1% el mana que te falte cada 5 segundos. Digamos que esto es para recuperar mana a lo bestia. Pensad que Soraka luego tira muchas Qs y muchas Ws. Llega un momento en el que el mana se resiente bastante, se nota. Así que cosas le vienen muy bien, manda de mana. Trascendencia por el tema del CD, ¿vale? Digamos que obtienes un 10% de erudición de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. O sea, si tienes antes las habilidades y demás. Ni más ni menos. Que a porcentaje de erudición de enfriamiento que esté al límite se convierte en una bonificación adaptable de... Daño o poder de habilidad. Digamos que el máximo de enfriamiento es un 40%, ¿vale? Si tú excedes ese 40% de enfriamiento, el porcentaje de enfriamiento de más, ¿vale? Una vez te pases del límite, se convierte en AP, ¿vale? Aquí pone daño de ataque o poder de habilidad. Como eres Sora y sueles pierde ítems tirando AP, pues lo que esa fuerza adaptable se convierte en AP, ¿vale? Si fueras con Sora KD, pues esa fuerza adaptable se convertiría en AD. Pero en este caso, pues sería AP. Luego, pirolas, si tú sientes habilidad, la Q, por ejemplo, que está todo el puto rato a tirar Qs, pues prende fuego al enemigo, ¿vale? Inflinge X daño, adicional, se une al nivel tras un segundo. Y tiene un enfriamiento de 10 segundos. Cada 10 segundos tira la Q y si das a un enemigo, le prendes y le haces un poco más de daño. Cosa que viene muy bien, sobre todo, para pokear en línea. Esta runea suele estar enfocada más al late game, ¿vale? Si ves que la partida va a durar mucho y quieres más pH, o sea, más poder de habilidad, pues eso, cada 10 minutos tienes más poder de habilidad, ni más ni menos. Y hay gente que en vez de trascendencia se pilla concentración absoluta. Mientras estás por encima del 70% de tu vida, cosa que tampoco es muy complicado con Sora K, obtienes una unificación de más poder de habilidad. Yo, sinceramente, esta no me la suelo pillar porque Sora K llega a un punto en el que tira tantas Ws, cuando tú curvas a un aliado, te quitas vida, ¿no? Digamos que te vas quedando sin vida. Sobre todo, en mid game, let game, en una teamfight, tiras 3-4 Ws y ya desciendes del 70% de tu vida. Así que yo, sinceramente, le saco más provecho a trascendencia, pero bueno, para gustos colores. Y luego, la segunda vez, se suele pillar valor, revestimiento de huesos y revitalizar. Vamos a empezar con revitalizar, ¿vale? Las curaciones y los escudos, la Eri, por ejemplo, funciona. También con los objetos, por ejemplo, si te pillas el Solari, que pones un escudo a tus aliados, pues aumenta también. Las curaciones y los escudos, con curaciones tanto tu W como el rejuvenecimiento de la Q, como también tu ulti, como también las curaciones de objetos como redención, ¿vale? A la hora de tirar redención, pues curas más, gracias a esta runa. Pues eso, de curaciones y los escudos que lanzas o recibes son un 5% más potentes y aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida, ¿vale? Digamos que cuanto menos vida tienen, pues más terminas curando. Cosa que está perfecta. Y más consola acá. Y luego aquí es donde cambia un poco la cosa, ¿vale? La gente se suele pillar resistimiento de huesos y ya está. Hay otra gente que se pilla fuerzas renovadas. Te recibir daño de un campeón enemigo, te cuelgas un 4% de la vida que te falte, más 6 a lo largo de 10 segundos. Esto suele ser más cuando vas con Soraka full vida, full tanque, ¿no? Porque se suele pillar... Hay unos objetos que dan mucha vida y tal, y más o menos se aprovecha bastante. Pero sinceramente yo prefiero mil veces revestimiento de huesos. Y más contra enemigos que sean muy asesinos, muy de lanzarte, tirarte todo. Un Aleblan, por ejemplo, te tira todo, pa, te revienta y hasta luego un talón, un Rengarón, un Kha'Zix. Pues tras recibir daño de un campeón enemigo, los indias 3 hechizos o ataques que recibas de ellos, inflingen menos daño, ¿vale? Ni más ni menos. Cosa que viene muy bien, pues eso. Que se te lanzan, pues al menos resistes un poco más. Y luego las chiquititas, pues fuerza de table, fuerza de table, que se convierte en AP. Vamos, para curar más y quitar más corajus y tal. Y armadura se suele pillar. Que el equipo en M2 tiene mucho AP, pues te pilla resistencia mágica. Si no, pues te quedas con armadura, ¿vale? Ni más ni menos. Y estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Hay gente que utiliza inspiración junto con perspicacia cósmica y las galletitas. Por el tema del mana permanente, irte curando. Y por perspicacia porque disminuye el enfriamiento de todos tus objetos, de todas tus habilidades y todas esas vainas. Y los humanos incluso. Aquí, bueno, no está del todo mal estas runas, pero sinceramente prefiero mil veces la de valor. Más que nada, sobre todo por revitalizar. Más que por esta, que no está mal, es revitalizar. Esta es la que está verdaderamente rotilla con ella. Por eso mismo se pilla valor de secundarias. Y luego, en cuanto a los objetos, pues se suele empezar con el juego de reliquia. Aunque la cosa cambia, ¿vale? Hay veces que se pilla el ítem de su por AP, que es un tag al hechicero. Pero siempre y cuando puedas pokear con básicos y Qs y tal. Si no, sinceramente yo os aconsejo el juego de reliquia. Yo prefiero el juego de reliquia, además aguantas más y eso. Pero bueno, esto, quieras que no, te da poder de habilidad, quizás un poco más. Ahora que han buffado un poco a Soraka con la Q, pues a lo mejor le puedes sacar más repartido. Si eres muy, muy bueno con Soraka y crees que puedes llegar a carreglar un poco la partida, pues bueno, siempre puedes tirar por la Soraka un poco más AP. Y pillarte otros ítems como el eco de luz de no tal. Pero vamos, yo os aconsejo el juego de reliquia. Dos potis. ¿Por qué? Porque vamos con las de valor, no tenemos las galletitas además. Así que las potis vienen muy bien. Y más porque Soraka cuando tiene un W curado en un aliado se quita vida ella misma. Así que las potis hacen mucho. Y luego el ward y ya sabéis que este ward se evoluciona al ente del oráculo, que es este rojito. Siempre y cuando hayas completado la misión del objeto de support, ¿vale? Cuando completas la misión, el objeto de support evoluciona y puedes poner tres wards, ¿vale? Como mínimo en el mapa. Y ya está. Así que es ahí cuando se suele pillar el ente del oráculo, ya para romper wards y tal. Una vez utilices este ítem del ente del oráculo, os aconsejo pues que lo uséis en zonas en las que creéis que está guardada la zona. Y como tarda, dura 10 segundos, pues intenta moverte por la cercanía buscando más wards. Porque bueno, cuanta más ropa, pues mejor. Más rentable sale. Y luego vamos con los objetos principales. Se suele empezar con Grial y Impuro de Atenea, ¿vale? Como primer ítem. Este ítem está bastante bien para gente que cura. Para empezar, te dan poder de habilidad, así curas más, hace más daño también con las cus. Resistencia mágica, reducción de enfriamiento 10%, perfecto. Junto con la runa ya va bien. Y reclamación de maná básica un 100%, lo cual le viene muy bien a Masoraka porque luego el maná hace más caso que se nota. Pasiva única, obtienes un 35% el daño premitigado e infligido a un campeón como cargas de sangre. Hasta un máximo de 100-250. Curar o ponerle un escudo a otro aliado, como tu w, por ejemplo, consume las cargas por un valor igual al 100% el valor de la curación o del escudo y cura al aliado la misma cantidad. Digamos que obtienes un 35% el daño que te va premitigado e infligido a campeones como cargas de sangre. Vale, digamos que tú vas almacenando unas cargas y cuanta más cargas, más terminas curando. Por ejemplo, así decirlo. Por eso mismo va muy bien con Soraka porque te mueves de continuo, sobre todo por el tema de la pasiva y esas mierdas. Y llega un momento en el que se aprovecha muchísimo una w con las cargas al máximo de Grial de Atenea. Porque lo que curas es una puta salvajada. Y como ahora le maximiza el tema de la q y el rejuvenecimiento, ya sabéis que tú tiras una q a un aliado, ¿vale? A un enemigo que diga. Y te curas y te entra el rejuvenecimiento. Lo bueno del rejuvenecimiento es que se lo puedes pasar a un aliado junto con la w. Tú tiras la w al aliado, le curas y le pasas el rejuvenecimiento. Y el rejuvenecimiento lo que hace es irle curando poco a poco. Pues digamos que gracias a la alegría del impuro con la máxima de cargas es una puta salvajada lo que curas. Como en la no meta rejuvenecimiento y eso, pues con una sola w, si tienes el máximo de cargas, te cagas. Y es muy fácil obtener las cargas en medio de una team fight con Soraka, ¿vale? Cuando haya pelea, mucho movimiento y mucha mierda, pues es bastante fácil. Pero vamos, aún así el early game ayuda muchísimo en fase de líneas. Por el tema del mana, sobre todo. Y el tema del khaliz y el codice, producción de enfriamiento. El early game sí que es verdad que sufres mucho de mana, pero si tu ADC lo está haciendo bien y no recibes mucho daño y no gastas muchas w, el mana se mantiene. Y sí que es verdad que puedes estar spameando Qs de continuo y el mana se medio mantiene. A ver, si tiras Qs todo el puto rato, no. Pero si tiras Qs cada 10-15 segundos, más o menos, y las intentas dar siempre, sinceramente, se agradece bastante el tema de mana porque no terminas de gastarte mucho mana. La puta es la w, si te da mucho la w para curar a tu aliada porque tu aliada es gilipollas y le estás diciendo mucho daño, pues entonces sí que gasta mucho mana. Pero bueno, de ahí se suele empiegar la botta de movilidad que es para correr un huevo. Lo que le importa a Soraka es correr un huevo, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que se pilla estas botas de aquí, aquí, estas. Porque esto te da velocidad de movimiento y los efectos de ralentización de movimiento se reducen, cosa que viene muy bien. Pero ¿qué pasa? Que esta te da mucha velocidad de movimiento, pero fuera de combate. Pero una vez que estés combatiendo ya no te corres tanto. Pero ¿qué pasa? Que tenemos la pasiva Soraka con la que corres muchísimo más. Así que yo os aconsejo estas botas. Porque lo que le interesa a Soraka es cuanto antes llegue al objetivo, al aliado y demás, mejor. Ya una vez haya pelea y tal, tampoco necesita una movilidad de la hostia. Así que yo os aconsejo estas. Si eres de lo alto estas, porque la gente ya juega con más cabeza. Pero si eres un helado más o menos bajillo y tal, pues 100% bota de movilidad. Y luego incensario ardiente, que esto está rotísimo con ella, ¿vale? Poder de habilidad, pues mira, curas más y hace más daño con la Q. Reducción de enfriamiento, 10%, ya tendríamos un 30, un 40 más o menos. Y un 50% regeneración de mana, perfecto. Y 10% el poder de curaciones y escudos, ¿vale? Junto con la runa que dijimos de revitalizar, creo que se llamaba. Hace muy buena sinergia. Y qué pasa, que tú, junto con el Aeri o las curaciones del W, curas una bestialidad más el rejuvenecimiento. Que está muy roto, curas más aún, ¿vale? Por eso mismo este ítem es primordial con ella. 8% de velocidad de movimiento, por eso mismo esto, entre la pasiva, junto con la mierda esta, es que termina jodiendo un huevo. Y cuando usas tus curaciones o escudos sobre un campeones aliados, la W o la ulti, por ejemplo, ambos obtenéis un 10-30% de velocidad de ataque y vuestros ataques infliguen 5-20 daño mágico adicional al golpear durante 16 segundos. Esto es la hostia. Pero tú, el simple hecho de tirarle una W a un aliado, ya haces que ataque más rápido y haga más daño. Tanto tú como él, pero suele interesar más a él. Se lo tiras a la EC y la EC pues revienta, ¿no? Le sale una mierda roja de la mano y durante 6 segundos ataca súper rápido y hace más daño. Y lo bueno es que, lo bueno de este ítem con Soraka es que va también porque tú tiras la ulti a Soraka y como la ulti cura a todo el mundo, al curar a todo el mundo, todo el mundo consigue esta pasiva única. Y entonces todo el mundo ataca mucho más rápido y hace más daño. Y parece una tontería, pero termináis haciendo un huevo de daño con esto. Y por eso, va también con Redención. Redención lo que hace es, tú seleccionas un área, ¿vale? Cae un rayo al cielo, curas tus aliados y haces daño a los enemigos. Si curas a los aliados, digamos que Incensario Ardiente hace su función, ¿vale? Que es la de dar velocidad de ataque y hacer más daño a los enemigos. Así que también tiene muy buena sinergia con ella. Y ya no solo eso, sino que bueno, aunque sea pasiva única, te da también poder de curación y escudo y tal, pero bueno, eso es lo de menos. Con una basta. Pero sobre todo se pilla esto porque te da vida, regeneración de vida, maná, más enfriamiento aún. Y como vamos con la runa de Trascendencia, que cuando sobrepasamos el límite de reducción de enfriamiento, tenemos más AP, pues nos renta bastante más. Vale, así que cuanta más reducción de enfriamiento tengamos, mejor. Por eso le va tan bien este ítem. Y también por eso mismo, selecciona un área y curas a todo el mundo. Pero entre tu ulti, redención y las W que vayas tirando y eso, la gente no la palma. Es complicado que la palme, eso sí. Menos complicado es palmarla tú, porque como se te lance uno y te revienta en 0, pues es el mismo consola que tienes que mantener un poco la distancia. De ahí está el diseño de Surelia, ¿vale? 300 de vida, reducción de enfriamiento, regeneración de maná, vida, perfecto. Lo mismo, pasiva única, curación y escudos y tal, pero bueno, es única. Pero lo bueno es la activa. Otra un 40% de velocidad de movimiento a tus aliados cercanos y a ti. Tú activas este ítem y corres todos un huevo. Este ítem yo lo suelo pillar si voy bien en la partida. Si la partida está ahí, ahí estamos, si vamos mal, o el equipo está ahí, ahí estamos los dos, viceversa. Entonces me suelo pillar otros objetos, como por ejemplo puede ser el medallón de los solares y de hierro, ¿vale? Bueno, vamos a dejar ese ahí. Para dar un escudo a todos tus aliados una vez lo actives, además de que te armadure resistencia mágica, si aguantas más. Tú estás en medio de una teamfight, tiras esto, pum, y le pones un escudo a todos. Entre esto y redención, quieras que no, pues se nota. Y lo bueno es que el escudo de este ítem se maximiza gracias a las runas que os comenté antes. Así que se nota bastante. Luego, Crisol de Mikael. Este ítem sí que está hecho por si el equipo enemigo tiene mucho CC. Si tienen, por ejemplo... Si tu ADC está carrileando, imagínate, tu ADC va 10-1 o así. Evidentemente van a ir a por tu ADC a full, van a reventarle el orto. ¿Qué es lo bueno? Que si tu ADC, por ejemplo, el stunian y tú tienes este ítem, la activa de este ítem es... Tú activas el objeto encima de ese aliado y le quitas el stun al momento, ¿vale? Es como el limpiar, como el summoner de limpiar. Pues entonces el Crisol de Mikael es muy importante eso. Por si el equipo enemigo tiene mucho CC y están jodiendo mucho a tus aliados o a ti, incluso. Porque a lo mejor te stunian a ti como te stunen a Soraka la redienda en 0, te pones el Crisol de Mikael y te pilas. Y lo bueno es que después de usarlo, ¿vale? Concedes a ese campeón o a ti mismo si es que lo has usado contigo, inmunidad a ralentizaciones y demás durante 2 segundos. Cosa que está bastante bien. Y eliminar un efecto otorga al aliado un 40% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Así que si tu ADC, por ejemplo, 3 le pilla con la Q, tú le tiras el Crisol de Mikael, le quitas la Q a 3, y tu aliado corre un huevo más. Lo cual le ayuda a posicionarse mejor. Así que este ítem es... Este ítem sí que es secundario dependiendo del equipo enemigo. Si tiene mucho CC o ves que tu ADC no puede hacer nada porque está todo el rato sumado o tal, este ítem es primordial. Porque en cuanto al stunen, le quitas el stun y puede hacer mucho. Y luego este ítem, yo lo he puesto sinceramente porque no está del todo mal lo de invocar dos fantasmas que rebelen a dos enemigos cercanos. Esto es por si va bien en la partida. Si va bien en la partida, puedes optar por esto, para hacer más daño, curar más. O por este, si lo que quieres es ayudar a la hora de hacer engage, en plan dar velocidad a tu equipo entero para que tengas engage y demás. Que juegas junto con un Horno o un Maokai o cosas así, pues a lo mejor le tiras esto al Maokai, corre un huevo y pilla con el huevo y doble a alguien sí o sí. Iniciáis una teamfight y os liéis a hostias. Y este es por yo que sé. Sobre todo si vas a tirar a romper wards y tal, viene muy bien. Cuando estés en zonas en las que creas que puede haber alguien, tiras este ítem, salen dos fantasmitas y van buscando a los aliados enemigos, a los enemigos más cercanos que tengas. ¿Qué pasa? Si estás rompiendo guardia, a lo mejor hay un Kha'Zix al lado tuyo, tiras el bicho este y sí, y le da, digamos que terminas viendo a ese enemigo, porque le da visión, y entonces te pira porque es una de vale, me puedes saltar en cualquier momento. Pero esto se suele usar también si el equipo enemigo se está naciendo varón y tú no tienes guardeado, para no ir tan campante a guardear, porque como te piden en 0, te revientan, tiras los fantasmas, que tiene bastante área, y van directos. Y más o menos sabes si se están naciendo varón o no, porque si da un enemigo, da visión verdadera. Y entonces ves cuánto, hasta incluso ves cuánta vida le queda al varón, ¿no? Si le da un campeón que esté cercano, no da un campeón enemigo. Por eso mismo este ítem no está del todo mal tampoco. Pero bueno, esta es la build más utilizada, aunque como os dije, ¿vale? El ítem que se suele cambiar es en Sueño y Surelia por Solari o por Crisal de Mikal, ¿vale? Depende un poco de la situación. Luego de que quieres ir con ella un poco más agresivo, siempre te puedes pillar el eco de Luden. Es un ítem que va bastante bien con ella. Que parece que no, pero te cagas. Parece una gilipollez, pero ya solo con este ítem, con este y luego ya con el Grial o con el Incensario Arriente y tal, metes un huevo, ¿eh? Con Soraka. Así que si queréis jugar un poco agresivo porque veis muy bien la partida y tal y queréis tocar las pelotas más, pues está bien. Además, esta también va acumulando cargas, ¿vale? Funciona parecido al Crisal de Mikal. Así que se beneficia bastante. Luego tiras una Q con todas las cargas y revientas a Sordos. Así que bueno, y como Soraka ahora está más rota, con el tema de la husa hace más daño y ya, pues a lo mejor el eco de Luden no es mala opción. Se suele, hay incluso, hay gente que se pide el eco de Luden de primeras junto con el cuaderno mágico este. Pues no, el eco de Luden, ahora no sale eso, que puta. Vale, el, ¿cómo se llama? Coño, el capítulo perdido. Porque ves por todo lo que te da, además te da maná y eso. Hay gente que se lo suele pillar de primeras para luego hacerse el eco de Luden y tal. Pero bueno, yo os he comentado la build más utilizada siendo support, ¿vale? Con Soraka tobes otra movida. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual. Y pues lo dicho, espero que os haya rentado la guía.